Estamos muy contentos en este programa de Noticias 22 porque tenemos de invitado a Alberto Chimal. Alberto, escritor, Alberto que inaugura una nueva beta en su carrera. Sí, sí, sí. Y que tiene un libro verdaderamente bello, hermoso. Mira nada más, qué cosa tan bonita. ¿Cómo te sientes con un libro de estos? Ay, me siento muy contento, de veras que me siento bien contento. Es el primero, la partida, como pueden ver en esta bonita edición del Fondo de Cultura Económica, de sus álbumes. Ilustrado, además, por un gran ilustrador argentino, Nicolás Arispe. Es un regalo, es un dulce este libro. Son dos cuentos, ¿verdad? Son dos cuentos, sí. Alberto, nos puedes contar un poco. El libro es un libro con dos portadas. Bueno, aquí está la otra portada. La otra portada, que es La Madre y la Muerte, que es un cuento de Hans Christian Andersen en versión contemporánea de Alberto Laiceca, narrador argentino. Ambos están ilustrados por el mismo, por Nicolás Arispe. Como pueden ver, es un estilo muy, muy, muy particular. Decíamos, no más, sin yo que tiene, pienso, como mucha influencia de Edward Gori. Creo que tienes razón. Sí. Al mismo tiempo, tierno y terrorífico, creo. Y me dejó muy contento ver el libro tal como quedó. Nos decías que es tu primer libro-álbum. Sí, sí, es el primer libro-álbum. Bueno, por alguna razón no había ocurrido, pero me da mucho gusto que haya pasado. Ojalá, a ver si no es la última. Ojalá, vamos a ver. Y bueno, hay otra cosa que me llama la atención, Alberto. Es tu primer libro para niños, ¿no? O, bueno. Etiquetado como tal. Etiquetado como tal. Que ya andaba circulando por ahí. Y esta es, digamos, como una nueva presentación de esta historia que ya existía. Pero que yo creo que sí podía perfectamente estar apuntada a lectores jóvenes. Porque desde el principio creo que tenía esa aspiración también. Es una historia que viene de, pues no sé, como de ciertas pesadillas infantiles. Y de cosas que leía en la infancia. De textos que leí cuando era chico en mi ciudad natal. Ahí en revistas que de pronto se fueron como acumulando. Y salió, salió esta historia. ¿Recuerdo? A ver, perdóname, Irma. Sí, 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 adelante, güemón. ¿Cómo? Ahorita es que estás diciendo libros que leía cuando niño. ¿Recuerda una autobiografía que escribiste dentro de varias autobiografías de varios escritores? Sí, de Trastos en el espejo. Ah, de Trastos en el espejo. En donde también estaba Luis Jorge Bone. Y Luis Felipe Fabre y varios más. Exactamente. Y recuerdo ahí lo que tú escribías que había como una parte escondida de libros. Y es prácticamente de donde tú escarbaste. Y de donde viene esta vocación tuya de escribir. ¿A qué libros te refieres que podrías ver claramente en este texto la partida? Hay una antología que fue de las primeras cosas que leí de narrativa latinoamericana. Si no es que la primera. Que se llama Miedo en castellano. De un autor mexicano llamado Emiliano González. Ajá. Que junta muy a su gusto textos de diferentes procedencias. Y por ejemplo pone, de ese me voy a acordar siempre. Un cuento de Octavio Paz de aquella colección de los únicos cuentos que hizo de Arenas Movedizas. Aquel del ramo azul, del tipo loco que anda recolectando ojos. Sí. Y entonces lo primero que yo leí de Octavio Paz fue eso. Y yo por mucho tiempo en la infancia pensaba. Ah, claro. Octavio Paz, el que escribe cuentos de horror estilo Edgar Allan Poe. Así lo identificaba yo. Y entonces era, fue raro enterarme de que no era exactamente así. Pero esa fue mi puerta de entrada a muchas lecturas que vinieron después de muchos autores latinoamericanos. Entonces, entre eso, entre, pues también lecturas de lo más variopinto, cuentos que me encontraba de veras en las revistas. La primera lectura que hice, por ejemplo, de Borges, que también es, por supuesto, uno de los grandes que admiro, fue en una revista de ciencia. ¿Quién sabe quién se le ocurrió poner ahí un cuento de Borges? ¿No? Sí. Entonces, de todos esos hallazgos azarosos, sale como la fascinación por las historias que me gustan. Esas historias que muchas veces tienen que ver con lo fantástico, con lo extraño, con lo improbable de la vida. Y pues esas historias de eso también. Yo te quería preguntar, Alberto, ¿cómo se compaginan tu historia y la historia de Alberto Laiseca? La historia de mi tocayo Laiseca. De tu tocayo Laiseca. Se los voy a mostrar. ¿Cómo se vuelven así? De hecho, es bien bonito en este libro. Hasta físicamente sucede, ¿no? Físicamente es muy hermoso. Se puede hablar de ello. La historia de la partida termina en esta ilustración que está al centro de la imagen, del libro, perdón. Ahí termina. Aquí termina. Y también aquí termina la historia de la madre y la muerte. O sea, son como imágenes de espejo la una y la otra, como si fueran el reflejo en el agua, ¿no? Como pueden ver. Sí. Entonces, el libro es simétrico de cierta manera. Las dos historias se juntan en el centro, ¿no? Y tienen que ver las dos, pues, más o menos con los mismos temas. En ambas hay la historia de una madre que pierde a su hijo, ¿no? Y que trata de traerlo de vuelta a la muerte, ¿no? De alguna manera se acercan estas dos historias. Claro. Y entonces, bueno, aquí están reunidas, además, con este estilo tan particular, ¿no? De ilustración de arispe. O sea, Socorro Venegas y tú eligieron que estas dos historias tuvieran como un común denominador. Además de lo gráfico, quiero decir. Sí, bueno, ya, según entiendo, la primera parte del proyecto vino por el cuento de la ISECA, que ya había ilustrado el ilustrador. Sí. Y entonces se les ocurrió la idea de hacer como esta especie de complemento, ¿no? Ah, muy bien. Un cuento argentino y uno mexicano, ¿no? Ajá. En la misma edición. Entonces, así salió. Al ilustrador le gustó la idea, ¿no? Y a mí también, porque es una asimetría muy curiosa. Además, les cuento, yo a Hans Christian Andersen no lo leí de chico. No. No, lo leí hasta mucho después. O sea, de esas coincidencias, de esas convergencias extrañas de la vida, mi cuento a mí no tiene ninguna referencia a Andersen, ¿no? Guau. Simplemente, pues, el azar, ¿no? Así suceden las cosas, Alberto. Así suceden las cosas. Sí. Pues, maravilloso. La verdad, es un libro bellísimo, así que... Vale muchísimo la pena. Vale la recomendación para que puedan acercarse.